Pariseo, cuide su vocablo, llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo, pero vine más picante que el apóstol Pablo Pariseo, cuide su vocablo, llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo, pero vine más picante que el apóstol Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios se posa sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios se posa sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga abatido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Para mi morir es victoria, estamos marcando la historia Para siempre la gloria que el que de mi hizo memoria Ahora siento enojado un par de los que se han burlado Pero ahí están los frutos, sello de mi apostolado Cumpliré su propósito y no me conformo Llevo sus marcas en mí, ya no quiero estorbo Algunos me dan follow, pero es solo morbo Para ver si yo me caigo, si un día mal yo me comporto Pero fui llamada vez por lo que siendo uno es tres Pa' mostrar de cuando en vez que es por gracia y no por estrés Se hace fuerte mi debilidad, si nos brilla más en la oscuridad Por eso seleccionó, lo vi como yo, pa' darte una clase a ti y a la humanidad Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios se posa sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Ellos quieren que yo retroceda y que tire la toalla Y se sienten happy cuando caigo en la batalla Se les olvida que este negro tiene agallas Y no será fácil el quitarme la medalla Ellos nos lavan el día en que me les uniría Pero aquí no, ustedes guayos tienen mala puntería Ellos quieren ver mi muerte, dicen que yo tengo suerte Pero usted se equivocó, yo ando con la torre fuerte Cuéntame, pero no matame, quieren que yo falle para promocionar Me vine más rabioso, bajé más picante para los pariseos que están enmediante Ellos quieren verme confundido y destruido Pero la mano de Dios a mí me tiene súper bendecido Pariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajé más picante que el apóstol Pablo Pariseo cuide su vocablo Llegan los guerreros, salgan del establo Diarios me critican por lo que yo hablo Pero bajé más picante que el apóstol Pablo Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios se posa sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque para verme confundido Quieren verme destruido, quieren verme malherido Pero la gloria de Dios se posa sobretenido Quieren que me desenfoque y al piso caiga batido Quieren que yo me equivoque para verme confundido You know, you know, you know, you know You know what I say, man It's B and O, man Junto a Navadora Easy and pop You know what I'm talking about, man Canelo Pro on the track Canelo Refugio Studios Bajé más picante pa' la pariseo Ra Llelelelelelelel